Esta contienda pasada demostró muchas cosas. Esta contienda pasada demostró lo importante de un solo voto. Cambió el panorama político por completo. Tal vez anteriormente un voto no era, ah, quédate, no importa. Hoy día ese voto define. Y ese voto son cada uno de ustedes, hombres y mujeres osuenses de corazón, que hoy deciden pasar a las filas del Partido Revolucionario Moderno y apoyar al presidente que lo ha hecho bien, Luis Rodolfo Abinader y Corona. En esta contienda se presentó un hombre trabajador, decente, honesto, un hombre que anda en las comunidades a pie, hablando con la gente, un hombre que representa verdaderamente el legado de su padre, un hombre que todos en algún momento determinado hemos tenido que mencionar para brindarles respeto. Le hablo del actual regidor por el Partido Reformista Social Cristiano, quien era hasta el día de hoy presidente de dicho partido en este municipio, pero que pasa a formar filas en el Partido Revolucionario Moderno, ¡Orlando Medina! Muchas gracias. La verdad que ustedes son la esencia de esta actividad hoy día. Sin ustedes, nada sería posible aquí en este escenario. Muy buenos días, autoridades PRM en el municipio de Sosúa y de Puerto Plata. Muy buenos días, autoridades municipales de Sosúa y de otros lugares. Como ya ha sido mencionada en su nombre, no me gustaría redondear. Bienvenida, señora gobernadora provincial. La verdad que es un grato honor estar frente a ustedes en este día. Permítame decirle que no solamente Orlando Medina está dando este paso, sino un conjunto de hombres y mujeres que pertenecían a la dirección municipal del Partido Reformista. Tanto así que hasta el secretario de organización, Tomás Sánchez, y varios dirigentes como Francisco Torrepeña, Juan Luna Beltré, nuestro presidente de la juventud, Yerevi Domínguez, Juan, me parece que también está este muchacho González, y un conjunto de hombres y mujeres más. Pero no quería dejar de recargarle eso, no estamos solos. Estamos dando un paso firme para que continúe el progreso y el cambio. Permítame mi breve palabra al inicio para responder algunas inquietudes, unas preguntas que me hicieron. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué da ese paso? Y quiero responderle que por varias razones. Quiero responderle que por varias razones estamos dando este paso. Cuando en los gobiernos pasados me levantaba y veía las noticias o leía algún artículo, veía que muchas noticias, tal vez alguna positiva, pero cuando me daba pena escuchar o leer, se suicida un ingeniero en una institución del Estado, la cual no quiero mencionar. Ustedes todos saben cuál fue ese caso muy famoso. Cuando leía otro artículo que en un estudio de 142 países, la República Dominicana ocupaba de los últimos lugares exactamente en la posición 140 en despilfarro y corrupción administrativa. Decía el articulista que se podía decir que la República Dominicana era una campeona a nivel mundial en materia de corrupción. No me llenaba de orgullo como dominicano que soy. Sin embargo, entre esas y muchas otras razones y noticias negativas que podíamos ver, me despierto en un 2020 con un nuevo gobierno que quizás muchos no tenían la fe porque quizás lo tildaban de que no tenían experiencia. Pero para 2021, en plena pandemia aún, vemos que el déficit presupuestario de la Nación en 2020 era de 7.9% y se redujo a 2.7% para ese 2021. Díganme, señores, díganme ustedes, funcionarios y público presente, si eso no fue un cambio. Respóndame alguien si eso no ha significado un cambio para el país. Leí en aquella ocasión también que el desorden y la corrupción administrativa hizo famoso este país. Pero ahora vemos cómo la administración pública y la transparencia han mejorado. Tanto así, que para 2022, ya la República Dominicana tenía su segundo año consecutivo en el índice de capacidad para combatir la corrupción, ocupando buenos lugares hasta llegar a la quinta posición. Ya se comenzó a hablar bien del país en ese momento. Ahora, aquello que me hicieron la pregunta por qué, ahí están las respuestas. Díganme si eso no ha sido un cambio para el país. Gracias.